Imágenes de tanques, imágenes de ejércitos o imágenes de batallas. Es cierto, es parte de la estrategia militar, pero no lo es todo. También es muy parte de la estrategia, es una parte importante de la estrategia militar. La cadena de suministros, las comunicaciones, la diplomacia y los servicios de inteligencia. Son cosas que usualmente nunca se ven, pero muy importantes en el ámbito de la estrategia militar. También en la estrategia militar es importante el cuerpo militar. Los seres humanos tienen fuerza física y tienen fuerza emocional. La fuerza emocional se lo da su voluntad, se los da su esfuerzo, se los da el sentido de pertenencia que tienen. Y todo esto define la moral de un ejército. Audio, ¿le pueden subir volumen un poco por favor? Un tantito. ¿Ya? Y bueno, la definición, una definición del libro que me gusta de la estrategia militar es esta. La estrategia militar es el uso práctico de los medios disponibles para llevar a cabo un objetivo. Esta definición es de Helmut von Molke, un mariscal de campo alemán de la Primera Guerra Mundial. Y podemos ver que esta definición la podemos aplicar a otros ámbitos de nuestra vida. Desde la vida personal hasta la vida empresarial. Que es de lo que vamos a hablar aquí. Y vamos a ver también cómo la moral afecta al desempeño de un grupo de personas, ya sea una empresa o un ejército. Esta definición de moral me gusta. Dice, la moral es cuando un soldado piensa que su ejército es el mejor del mundo, su regimiento el mejor del ejército, su compañía la mejor del regimiento, su escuadrón el mejor de la compañía y que él mismo es el mejor soldado en el grupo. Entonces vemos aquí factores importantes de la moral de un ejército, vemos el sentido de pertenencia, vemos las ganas de hacer de las cosas, la voluntad, el liderazgo y los ideales. Entonces, cuando todo esto se conjunta y es bueno, un ejército tiene una buena moral. Un ejemplo claro, donde la moral ha hecho la diferencia es la guerra de independencia de los Estados Unidos, donde un ejército naciente, un ejército sin una industria bélica, una nación sin una industria bélica, se revela contra otra nación que la oprime, una nación colonialista que tiene en ese entonces el ejército más poderoso de esa época de esa época de la historia, pero las personas que luchaban contra el colonialismo tenían ideales, peleaban por la libertad, tenían un buen liderazgo. Todo esto hace que venzan a un enemigo que parecía más fuerte. Otro ejemplo claro es la guerra de Vietnam, donde el mismo país del que hablamos antes, los Estados Unidos ahora van a otro país a invadirlo, a liberarlo del comunismo, a hacerles un favor. Pero resulta que los vietnamitas no quieren que los liberen, entonces van con el ejército más poderoso del mundo, a atacar a una nación mayormente rural, una nación sin industria bélica. ¿Qué es lo que pasa después de 15 años con un gran costo material y un gran costo humano? No pueden vencer a los vietnamitas y eventualmente los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos se retira, lo cual es considerado como una de las grandes derrotas de los Estados Unidos. Ahora, cómo pueden ustedes utilizar el influir en la moral de sus equipos de trabajo, cómo lo trasladamos al mundo, del mundo militar al mundo empresarial. En el mundo empresarial trabajamos con grupos de personas, finalmente es un equipo, una parte esencial de la moral, para mantener la moral de un equipo, es el liderazgo. Entonces en un equipo de trabajo, cuando empieza a crecer, empieza a haber un organigrama. El organigrama no refleja el liderazgo, el hecho de que ustedes estén más arriba en la escala organizacional que otras personas, no quiere decir que sean líderes. El hecho de que sean sus jefes, no quiere decir que sean líderes. ¿Cómo van a exigir ustedes como líderes, cómo le van a exigir a su equipo de trabajo que ya sea puntual, si ustedes no son puntuales? ¿Cómo le van a exigir a su equipo de trabajo que trabaje, si ustedes no trabajan? ¿Cómo le van a exigir a su equipo de trabajo que trabaje N horas al día, si ustedes no lo hacen? ¿Cómo le van a exigir valores? ¿Cómo le van a exigir honestidad e integridad, si ustedes no la tienen? Es algo para reflexionar. También, ustedes, si ya tienen empresas o algún día van a poner una empresa o ya son líderes de una empresa, se van a dar cuenta. Usualmente, van a estar sujetos a situaciones de estrés. Situaciones que pueden parecer de estrés, si ustedes dejan que el estrés sea tal. Porque ustedes, como líderes de sus empresas, nuevas o existentes, tienen que mantener la calma, tienen que tener temple y tienen que evitar el estrés. A veces, cuando yo siento un poco que el estrés se apodera de mí o que me voy a sentir un poco intranquilo por algo del trabajo, pienso en la historia de una persona que se llama Nelson Mandela. ¿Han escuchado a Nelson Mandela? O Nelson Mandela fue una persona que por defender sus ideales en Sudáfrica, él es una persona negra y empezó a defender los ideales y organizar a la población negra de su país. Por defender a sus ideales, lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel 30 años, de esos 30 años, 15 años estuvo en una cárcel de 2.4 por 2.4. De la cual sí lo dejaban salir, lo dejaban salir a llevar a cabo trabajos forzados en una cantera y después a llevar trabajos forzados en una mina de cal. Le dejaban tener correspondencia una vez al mes con su familia y no lo dejaban meter libros. Ustedes se pueden imaginar estar 15 años en esas situaciones, en una célula de 2.4 por 2.4 sin salir a la calle más que a trabajar, hacer trabajos forzados. Eso es una situación de estrés. Entonces, cuando nosotros somos líderes en un equipo de trabajo y estamos situados ante… o tenemos situaciones de estrés, no se compara nada a lo que sufrió Nelson Mandela. Entonces yo me pregunto, si Nelson Mandela pudo vivir 15 años en una cárcel de 2.4 o 2.4 y vivir todos los días trabajos forzados y no volverse loco, no perder su sanidad mental. Al salir de la cárcel y convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica, si él pudo con eso nosotros podemos con todo, podemos con todo. Entonces, no deben de permitir que el estrés les afecte porque todo eso se lo transmiten a su equipo de trabajo. Imagínense que van en un avión, un amigo me platicó una historia que iba en un avión y empieza a haber mucha turbulencia y en eso las cosas empiezan a salir volando. Pensaban que se iba a caer el avión y en eso sale llorando una azafata del baño. O sea, imagínense la sensación de tranquilidad que le dio a todos, pues ninguna. Todos pensaron que se iba a caer el avión. Ahora imagínense que no sea la azafata sino el copiloto. Van a pensar que el avión se va a caer, van a pensar que se va a morir. Entonces por eso tampoco como líderes de una empresa deben de permitir que el estrés les afecte porque esto se lo van a transmitir a su equipo. Y definitivamente una empresa donde la moral sea buena, nuestros colaboradores van a ser más eficientes y lo van a hacer por gusto. Una empresa donde nuestros colaboradores puedan tomarse una cerveza sin que nadie lo esté molestando, donde puedan llegar un poquito tarde sin que nadie les esté exigiendo que lleguen un minuto tarde y más y los corren. Y donde puedan, no sé, recostarse un rato y dormirse, la gente va a estar feliz, la gente va a estar contenta. Y va a hacer su trabajo por gusto, no porque les exijan. Ahora esta definición me gusta, nosotros en la… cada año hacemos una reunión al menos, al fin de año. Y la última vez les di un pequeño discurso a todas las personas que fueron y les dije una definición de liderazgo que yo formule esa vez. Les dije, liderazgo no es hacer las cosas o decir haz las cosas porque soy tu jefe. Liderazgo no es decir haz las cosas porque estoy más alto en el escalafón organizacional, no. Liderazgo es trabajar junto a tu equipo para alcanzar un fin, a la par que conoces sus necesidades. Para que tú como líder estés ahí para ellos y ellos estén ahí para ti cuando sea necesario. Esa es mi definición de liderazgo. Y esta es una foto que también me gusta mucho de uno de esos eventos aquí cerca en Mazamitla. No estamos todos juntos y todos felices, ojalá siempre pudiera ser así. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de un concepto. De un concepto de estrategia militar conocido como guerra de guerrillas. Hay varias definiciones de la guerra de guerrillas que me gustan. Esta es buena. Dice, un principio fundamental es que no se debe de dar de ninguna manera batalle, combate o escaramuza que no se gane. Indica con esto una cualidad de alevosía, de sorpresa, de nocturnidad, que son evidentemente elementos esenciales de la lucha guerrillera. Esta definición es de Ernesto Guevara de la Serna. ¿Alguien sabe cómo le decían a Ernesto Guevara de la Serna? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? O le decían Che Guevara, exactamente. Él escribió un libro que se llama Guerra de Guerrillas y ese libro es estudiado por muchas academias militares en el mundo, incluido West Point en Estados Unidos. Esta definición también es muy buena. Un ejército pierde si no gana, una guerrilla gana si no pierde. Esta definición es de Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces vemos puntos clave en la guerra de guerrillas como son la sorpresa, como son pelear contra… Cuando peleas contra un enemigo más fuerte lo haces solo cuando puedas ganar. Y lo vas a hacer de manera constante para desgastarlo físicamente, desgastarlo materialmente y desgastarlo psicológicamente. Hay muchos ejemplos en la historia de cómo la guerra de guerrillas prueba a ser efectiva. Y un ejemplo muy claro es la guerra de Revolución Cubana de diciembre del 56 a enero del 59. Donde un grupo de 82 guerrilleros sale desde México en un yate, el yate Granma, en calle cerca de las costas de Cuba, desembarcan, en el camino se ahogan un par y ya los estaban esperando en la costa. El ejército de Batista, casi los aniquila porque hace una emboscada, solo sobreviven 12 y se retiran a la Sierra Maestra desde donde montan lo que sería el inicio de la Revolución Cubana. 12 personas en la sierra, una sierra muy escarpada que se encuentra al oriente de Cuba. Entonces esas 12 personas empiezan a ser más fuertes, la guerrilla se empieza a hacer más fuerte. Ya son 300 personas que están haciendo actividades de guerrilla, atacando cuarteles, atacando convoyes de suministros y desgastando continuamente al ejército de Batista. Ellos convocan a una huelga general a toda la población, una huelga general que no es exitosa. Y entonces el ejército de Batista decide que los va a aniquilar de manera definitiva y es cuando hace el plan FF o la ofensiva de verano o simplemente la ofensiva donde en mayo del 58 tiene el objetivo de aniquilación total. Entonces podemos ver, ellos estaban aquí en la Sierra Maestra y cómo querían atacarlos desde el aire, desde el mar y desde tierra para sacarlos de la Sierra Maestra, arrinconarlos y aniquilarlos. Entonces esto era el plan del ejército cubano, entonces para ello el ejército cubano dispone de 10 mil hombres con artillería, con aviación, con barcos, con tanques, con metralletas, con morteros. Entonces vemos que el ejército rebelde se repliega, podemos ver que el ejército rebelde que ya estaba desplegado se repliega a la Sierra Maestra. Y es cuando el ejército regular con 10 mil hombres inicia una ofensiva con el objetivo de aniquilarlos. Si ustedes imaginan o solo ven los números, 10 mil contra 300, ¿qué creen que pasaría? O sea, lo más lógico es pensar que 10 mil personas contra 300 las van a aniquilar. Pero resulta que no fue lo que pasó, sino que el ejército rebelde al conocer el terreno, al estar motivado por un ideal, al tener buena moral, al tener un buen liderazgo, al tener tiempo para prepararse, se parapeta e impide el avance del ejército cubano. Bueno, 10 mil hombres contra 300, 300 hombres los detienen. Entonces, el ejército cubano como no puede aniquilarlo, se retira y esto inicia la contraofensiva del ejército rebelde. Esta es la parte de guerra del comandante que dice, hablando del ejército cubano, el enemigo sufrió más de mil bajas, de ellas más de 300 muertos y 443 prisioneros. Quedaron en nuestro poder 507 armas, incluidos dos tanques, 10 morteros, bazucas y ametralladoras. A todo ello habría que añadir el efecto moral de este desenlace. A partir de ese momento, la iniciativa estratégica quedaba en manos del ejército rebelde. Entonces, podemos ver que 300 hombres vencen a 10 mil, hacen que se retiren, afectan la moral del adversario, acaban con su moral y su moral se ve mejorada. En este momento inicia la contraofensiva del ejército rebelde y en menos de 7 meses, entran triunfalmente a La Habana, el 8 de enero del 59. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros las enseñanzas de la guerra de guerrillas en nuestras empresas? Pues primero podemos empezar explotando los nichos que la competencia discrimina. Muchas veces, si usted desarma una empresa de lo que sea, su competencia va a discriminar ciertos nichos porque piensan que no es redituable. Un ejemplo, un ejemplo es por ejemplo los seguros, los seguros de drones. Ahorita, casi ninguna empresa ofrece seguros de drones. ¿Por qué? Porque ahorita las empresas de seguros de responsabilidad civil están más preocupadas en hacer seguros para coches, porque hay millones de coches. En lugar de ver que en el presente es cuando deben de crear un producto para seguros de drones, porque en el futuro va a ser como la industria automovilística, va a haber millones de drones. Pero bueno, eso ellos no lo ven. Entonces ustedes como empresarios, como emprendedores deben de ver estas oportunidades. Otra cosa que le pasa a las empresas es que tienen la visión de túnel. La visión de túnel se da cuando tiene una meta, una meta que parece ser la meta idónea enfrente. Entonces pasa esto, no ven nada a su alrededor, no ven las otras oportunidades que están a su alrededor. Ustedes deben de aprovechar estas oportunidades y ver las oportunidades que están alrededor. También las empresas grandes tienden a ser menos ágiles, incluso tienden a ser un poco arrogantes. Una empresa cuando se hace más grande, tiene más gente, se hace un poco más burocrática. La burocracia, o sea el orden está bien, pero la burocracia está mal. La burocracia hace a las empresas poco ágiles. Entonces si ustedes ya tienen una empresa y está creciendo y están haciendo políticas, no las hagan burocráticas, porque la burocracia en vez de ayudar a su empresa, les va a hacer daño. También las empresas cuando les va muy bien por mucho tiempo, les pasa algo que se llama enfermedad de la victoria. Cuando tienen muchos éxitos, piensan que cualquier cosa que hagan les va a salir bien. Un ejemplo claro en la historia militar son las guerras de Napoleón en Europa del Este. Entonces Napoleón había tenido muchos éxitos en Europa del Este, éxitos que le parecían o que se le hicieron fáciles, entonces decide invadir Rusia con 600 mil hombres. Él pensaba que iba a llegar y que iba a acabar con la resistencia rusa muy rápido. Lo que sucede es que llega la resistencia rusa, es más complicada de lo que esperaba y resulta que su campaña que iba a durar unos meses, dura más meses de lo que esperaba y se da el invierno ruso. Entonces literalmente el invierno ruso congela al ejército de Napoleón y de esos 600 mil hombres que fueron a esa campaña, regresaron solo 10 mil a Francia. ¿Por qué? Porque pensó que se le iba a hacer muy fácil y obvió los puntos más simples. Eso también le pasa a las empresas muy grandes. Un ejemplo claro en las empresas es Netflix contra Blockbuster. En el 97 empieza esta empresa nueva, Netflix, rentando DVDs por correo postal. Hace esto por un par de años y en el 2000 se le ocurre hacer un dispositivo que funcione para hacer streaming de películas. Justo en ese año también Blockbuster rechaza una oferta de compra de Netflix por 50 millones de dólares. Eso pasó en el 2000. Pasan los años, el broadband o banda ancha se va haciendo más común entre la gente. Entonces Netflix en lugar de hacer un dispositivo, decide hacer una buena aplicación que funcione en todos los dispositivos que ya tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas o en nuestro cuerpo. Un celular hace una muy buena aplicación para hacer streaming y empieza a competir directamente más fuerte con Blockbuster. Y eso lleva a que para 2010 Blockbuster se declare en bancarrota mientras los ingresos de Netflix siguen creciendo. Blockbuster en lugar de optar por la nueva tecnología, optó por abrir más tiendas físicas y optó por vender otras cosas en esas tiendas, otras cosas como dulces o como juguetes. Y eso llevó a la ruina de Blockbuster, solo por no ver a su alrededor y por pensar que los competidores nuevos no les debe hacer caso. Un ejemplo con el que yo tuve más que ver fue cuando empecé mi empresa de hosting. Ya por 2004 parecía que ya había competidores bien establecidos que ya tenían más de 5 años haciendo negocios en el mercado de hosting y que parecía hasta cierto punto difícil ganarles. Entonces hicimos nuestro trabajo y en un par de años nos posicionamos dentro de los 10 primeros proveedores de hosting en México. Entonces ya para 2010 ya éramos uno de los segundos proveedores de hosting en México y ya nuestras batallas ya no se libraban contra los proveedores locales sino contra proveedores que venían de fuera para tratar de apoderarse del mercado mexicano. Proveedores como Datatech, Hostdime, etc. Proveedores que muchas veces con bombo y platillo decían que se iban a apoderar del mercado mexicano. Que ya vimos que no. Y pues ahorita nuestra empresa ahora pelea con empresas internacionales de la talla de GoDaddy que es el proveedor número uno de hosting a nivel mundial. Con One and One que es el proveedor número uno de hosting en Europa. Y con Wingu que consolida a empresas del mercado local. Aún así, Newbox que es el cuadro más grande. Es el registrar más grande de México. Seguido por Wingu y por NIC México o Aki. Están, están allá. Y bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar también los servicios de inteligencia a nuestro favor. Y cómo influyen en la estrategia militar. Esta cita de la CIA me gusta, dice La historia repetidamente nos ha demostrado que fuerzas inferiores pueden ser victoriosas cuando sus líderes están armados con información de inteligencia precisa. La información de inteligencia es toda la información que nos sirve para tomar decisiones. Es simplemente eso, información. Un ejemplo claro Un ejemplo claro en la historia militar donde vemos que la información de inteligencia ha cambiado la balanza de la situación es la guerra de los seis días. Del 5 al 10 de junio de 1967 En esa guerra, el primer día con información de inteligencia del Mossad de la agencia de inteligencia israelí el ejército de israelí ataca 13 aeródromos egipcios destruye tres cuartos de los aviones de guerra de Egipto y mata a un tercio de todos los pilotos de Egipto. Bueno, cómo lo llevan a cabo todo esto en un día con información de inteligencia precisa ¿Por qué? Porque los agentes del Mossad estaban infiltrados en todos los aeródromos egipcios como cocineros o como personal operativo entonces sabían los horarios de todos los pilotos sabían los horarios de entrenamiento sabían todos los detalles de los aeródromos egipcios entonces las primeras horas del 5 de junio llevan a cabo esta hazaña militar y en seis días triplican su territorio lo multiplican por tres atacan a todos sus vecinos árabes logrando una de las victorias estratégicas militares más rápidas en la historia Ahora, cómo podemos nosotros utilizar los servicios de inteligencia de nuestras empresas El marketing con el análisis de la competencia tenemos que conocer a la competencia tenemos que saber cuántos empleados tiene tenemos que saber cuánto vende así como el Mossad era obsesivo recabando inteligencia de sus enemigos nosotros tenemos que ser casi obsesivos recabando inteligencia de nuestros competidores debemos saber cuáles son sus movimientos debemos saber qué cambios de precios hacen debemos saber qué productos nuevos lanzan debemos saber sus esfuerzos de relaciones públicas debemos saber en qué eventos participan debemos de conocer sus debilidades cómo es su atención al cliente cómo son sus precios son ágiles o no lo son además del marketing tenemos que analizar sus sistemas tenemos que analizar sus sistemas tenemos que saber qué sistemas usan tenemos que saber qué versiones utilizan tenemos que saber cuáles son las debilidades de estos sistemas tenemos que saber quiénes son sus personas clave quiénes son sus directores qué experiencia tienen qué educación tienen tenemos que saber qué empresas forman el mismo grupo todo esto nos va a permitir saber contra quién estamos compitiendo y qué músculo tiene y también nos va a permitir saber cómo actuar para atacar a la competencia ya centrando todo y resumiendo todo en conclusiones pues todos los procesos anteriores deben ser continuos e instituidos en su empresa si ustedes no lo van a hacer alguien lo debe hacer por ustedes ya sea su coordinador gerente de marketing gerente comercial etcétera eventualmente si hacen las cosas bien van a afectar la moral de su competidor y lo van a desestabilizar emocionalmente para vencerlo no se va a hacer de un día para otro si es un buen competidor les va a tomar un par de años o más hacerlo y toda la información que recaben y los esfuerzos que lleven a cabo les va a permitir actuar de la manera más adecuada para afectar a su competencia vimos aquí en el ejemplo de la guerra de los seis días los israelíes se apoderaron de tres veces de su territorio nosotros no peleamos por territorio nosotros peleamos por mercado nos tenemos que apoderar del mercado que es o puede ser de nuestra competencia ahora cuando estamos haciendo un buen trabajo si ustedes hacen un buen trabajo y le quitan el mercado a su competencia se va a empezar a tambalear entonces va a empezar a hacer cosas como nos va a empezar a copiar nos va a empezar a copiar las promociones nos va a empezar a copiar los productos que vendemos cuando esto pase se van a dar cuenta de que están haciendo un buen trabajo la empresa las empresas que con las que compitan se hacen un buen trabajo van a dejar de ser proactivos para ser reactivos cuando ustedes hagan algo ellos lo van a hacer incluso puede llegar que las empresas los ataquen de manera desleal vamos a ver un ejemplo bueno antes de antes de pasar vamos a pasar a esta cita que opinan de esta cita conocen la cita en el amor y en la guerra todo se vale bueno yo me puse a investigar cuál era la primera ocurrencia de esta cita y encontré esta que viene de una novela de 1579 de una persona que se llamó John Lilly y dice las reglas del juego limpio no aplican en la guerra y en el amor ustedes que opinan de esto creen que esté bien o que creen que esté mal definitivamente esto está mal porque así como en la guerra están los derechos humanos y no se puede hacer cualquier cosa en el amor está la ética y no se puede hacer cualquier cosa y en las empresas están las leyes leyes como de protección al consumidor leyes de privacidad leyes de competencia entonces no podemos hacer cualquier cosa y no solo no debemos hacer cualquier cosa por el castigo que pueda traer a nosotros sino no debemos hacer cualquier cosa porque venimos a hacer de este un mundo mejor simplemente por eso tuvimos un detalle una vez en la empresa y le mandamos un comunicado a todos nuestros clientes y en ese y en ese comunicado venía una frase muy parecida a esta que dice siempre debemos ser partidarios de la competencia justa y el juego limpio cuando de vencer a nuestros competidores se trata competencia justa y juego limpio vamos a ver unos ejemplos de lo que no es competencia justa y no es juego limpio este es un ataque de D.O.S un ataque de D.O.S ¿saben qué es un ataque de D.O.S? un ataque de denegación de servicio imaginen que están en una reunión con sus amigos en un lugar tres amigos están platicando y en eso llega una persona les empieza a decir tonterías no quieren hablar con ella y le dicen no, no me estén molestando y en eso llega otra persona y en vez de hacer lo mismo y llega otra y llega otra y de repente ya son 100 personas y ya por estarles diciendo que no estén molestando ya no puedes hablar con tus amigos eso es lo mismo lo que pasa en un ataque de denegación de servicio donde muchos clientes maliciosos le empiezan a hacer solicitudes falsas a un servidor hasta que lo saturan si no saturan al servidor pueden saturar el canal de comunicación que es lo que vemos que pasó aquí donde un canal de comunicación se satura y ya no puede servir peticiones legítimas el canal de comunicación las peticiones de entrada es la línea azul y las peticiones de salida es la línea roja vemos que las peticiones de entrada son tantas que el canal de comunicación se satura este es un ataque de denegación de servicio usual esto es un ataque una serie de ataques de denegación de servicio que le hicieron a la empresa Newbox a nuestra empresa Newbox en un periodo de más o menos dos meses cada semana teníamos 10 o 20 ataques de denegación de servicio muy fuertes yo sinceramente creo que en ese entonces alguno de los competidores alguno de nuestros competidores quería acabar con nosotros quería aniquilarnos pero gracias al liderazgo de Newbox y a su equipo de trabajo y a su buena moral no pudieron este es un ejemplo de competencia desleal este también es un ejemplo de competencia desleal un tweetbot con el que la competencia le envía un mensaje promocional a tus followers invitando a comprarle a él o sea no se les puede ocurrir algo mejor algo más inteligente a la competencia ¿cuál es la conclusión de esto? pues que no le alcanza para AdWords o no sé por qué lo hace otro ejemplo como saben o como les decía o no les platiqué también tenemos una empresa de drones que está allá que se llama Drone Shop entonces tuvimos un competidor que se quejó con el fabricante de que estábamos vendiendo los drones muy baratos porque le estábamos afectando su negocio pero su pretexto era de que estábamos canibalizando el mercado ¿cuál es la conclusión de esto? por favor y entonces cuando tuvimos esta situación de la numerosa cantidad de negaciones de servicio también en la carta que le hicimos llegar a nuestros clientes pues decía esto ¿no? una nota para todos los competidores deshonestos les sugerimos que utilicen sus recursos monetarios y temporales en mejorar sus empresas en vez de atacar a otras para desprestigiarlas escondiéndose con cobardía detrás del velo de la anonimidad por nuestra parte estamos seguros que sus errores incompetencia y mediocridad harán lo suyo para dejarlos en el olvido entonces ustedes si algún día tienen una empresa sus nuevas empresas deben de dedicar sus esfuerzos monetarios y de tiempo en hacer sus empresas mejores no deben de dedicarse a hacer competencia desleal todo lo que no vaya por parte del mercado de la oferta y la demanda es cuestionable los esfuerzos que ustedes llevan a cabo deben de ser para mejorar su oferta y así captar a nuevos clientes no con la competencia desleal y yo solo quiero finalizar pidiendoles a todos ustedes que sean ese grupo de jóvenes que llevan a cabo una revolución ese grupo de jóvenes que cambien radicalmente su entorno que superan a sus adversarios aún así sean más poderosos y que sean ese grupo de jóvenes que establezcan un nuevo statu quo muchas gracias y bueno muchas gracias jose luis por tu interesante plática alguien tiene alguna pregunta que hacerle al ponente bueno 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 normalmente cuando empezamos alguna startup alguna empresa en México pues si se escucha si no tenemos mucho dinero para AdWords no tenemos mucho dinero para publicidad y parte de eso hoy en día pues hay que técnicas basadas en growth hacking hay parte de growth hacking pueden ser los bots o algo así entonces si una startup no tiene dinero y podríamos hacer growth hacking tú que recomendarías si eso es como competencia desleal pues no usar un bot que ataque a otra competencia sino mejor que recabe clientes sí pero sin atacar a la competencia tú puedes hacer un sistema que en lugar de atacar a la competencia mejore el posicionamiento de SEO generando un sitemaps más eficiente ¿no? solo lo malo sería como atacar a los clientes atacar a la competencia ajá ok gracias atacar a la competencia de manera de deslealos e invitarlos a usar tu servicio en lugar de hacer algo que mejore tu servicio mejore tu oferta mejore tu posicionamiento así como existe hacking white hacking black hat hay black hat SEO y hay cosas que se pueden hacer de growth hacking que se puede considerar de black hat ¿no? ¿alguna otra pregunta? para la señorita buenas tardes hola mi pregunta es ¿qué libro nos puede recomendar para poder seguir investigando o aprendiendo más sobre estrategia militar? hay muchísimos libros el que te decía de la guerra de guerrillas del Che Guevara es muy bueno y ahorita acabo de leer uno que se llama la victoria estratégica de Fidel Castro que precisamente habla de cómo vencieron al ejército de Batista en la Sierra Maestra creo que él tenía una pregunta si buenas tardes hola me gustaría saber como cuál es la forma en la que te proteges cuando la competencia empieza a replicar algo que tú estás haciendo siendo que ellos tienen pues los recursos para hacerlo incluso hasta más rápido y más barato que tú pues ese es el detalle porque generalmente una empresa que tiene más recursos no hace las cosas tan rápido ¿no? entonces la única forma de protegerse contra la competencia es no dejar de innovar porque si tú dejas de innovar ya te pueden copiar todo lo que tienes en cambio si sigues innovando nunca te van a poder alcanzar porque siempre va a estar a la delantera creo que él tiene una pregunta en tu presentación mencionas como aspecto importante el conocer a tu competencia investigarla sí de qué manera recomiendas tú obtener esa información que no es sencillo o sea pues ¿cómo accedes a los sitios web de la competencia son una fuente invaluable de información uno segundo tú puedes hacer como mystery shopper hablar preguntar cuando tengas duda de algo hacerlo hay sistemas igual de información que te pueden ayudar a capturar incluso los precios de los productos de la competencia que tú puedes cargar a otro sistema tuyo para monitorearlo en internet está por ejemplo la herramienta de juiz tú le haces juicio un dominio te dice de quién es te dice a nombre de qué empresa está después vas y buscas a esas personas en linkedin linkedin también es una fuente invaluable de información o sea definitivamente conocer a la competencia lo más que se pueda es lo más recomendable y finalmente google tú pon los nombres de lo que sea y ahí te sale todo casi todo creo que el señor tenía una pregunta muchas gracias gracias por tu presentación es muy interesante me lleva a una a una consulta aquí nos enfocamos te enfocaste a conocer a la competencia sí y veamos en el ejemplo de la guerra de los seis días que una debilidad fue en la inteligencia del ejército que fue atacado y que tenía infiltrados sí también has abordado has descubierto internamente como tu área de inteligencia en tu propia empresa esa sería una de las preguntas si esta táctica de militar además de fortalecer la moral también se aplica para detectar esos posibles riesgos que no tienen que ver con infiltrados en una empresa tal vez el lado contrario de la falta de moral el riesgo que viene de interno interno de gente que pueda filtrar información así es y además de filtrar información que la falta de moral pueda abrir huecos sí o pueda generar algunas condiciones de riesgo sí has experimentado has encontrado situaciones parecidas lo tienes previsto dentro más allá de lo que hace en tu empresa crees que sea una posibilidad también que se pueda dar por una parte está la parte de la legislación todo lo que son contratos de confidencialidad con las personas que trabajan dentro de la empresa pero de todos modos como bien dice la parte la moral es una parte esencial entonces si tú tienes en tu equipo personas desmotivadas personas que no sienten a gusto con tu liderazgo personas que no quieren trabajar ahí pues son puntos débiles que pueden hacer que toda la estructura flaquee entonces lo ideal porque tampoco o sea sería imposible decir que tú vas a contratar que todas las personas que contrates van a salir como tú esperas en cuanto a valores forma de trabajo etcétera entonces también cuando tú identifiques una persona que no se ajusta a tus valores que no en pocas palabras que crees que no debería estar en la empresa pues lo mejor que debe hacer es deshacerte de ella porque esa persona en un futuro puede ser un problema más grande que en el que ese momento sería contratar una persona que lo reemplace si me explico alguna otra pregunta bueno muchas gracias gracias muchas gracias José Luis y con esto concluimos la primera parte de este día de actividades los esperamos a partir de las 4 de la tarde en este mismo escenario para continuar con el programa muchas gracias 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 gracias